Buenas tardes chicos, os voy a enseñar un regalito de mi amiga Espe. Mirad que pendientes me ha regalado, son de oro, eh. Fijaros que amiga tengo, de oro. Madre mía, mira que yo no uso nunca pendientes, pero ya habíamos concretado mi amiga y yo que resulta que por catálogo pues le había dicho una clienta de cara a su hija, no, me parece que iba a hacer la comunión, no sé qué, no estoy muy segura, pero algo así, ¿no? Y como a mí me veía que nunca llevaba pendientes alguna vez, igual si acaso algunos que tengo así de redonditos, así como plateados, ¿no? Pues son de disutería, ¿no? Que vamos, que como yo soy tan delicada, hijos, pues lo puedo poner igual unas horas pero ya para la noche, para quitar y tengo ya las orejitas pues que me salen hasta pus y todo. Entonces ella me dijo, hija, pues no estarás mejor con algún pendientito que te va a adornar un poquito más a cara y tal, las orejitas. Y dije, hombre, pues chica, no la había pensado. Me dijo, te voy a traer unos, tú simplemente los miras sin compromiso alguno. Y si quieres, pues te los quedas y ya hacemos cuentas. Pero hoy resulta que Jorge ha ido a la peluquería donde trabaja mi amiga y le ha dicho un regalo para mi amiga Silvia. Ay, queda eso, le me hizo varios. Quiero que se lo des, pero de regalo. Y Jorge ha dicho, no, hombre, algo te tenemos que dar. Yo también le he dicho por el teléfono, digo, ¿qué cosas me haces? Desde luego, no, chiquilla, oye, algo te tendremos que dar. Y me dice ella, no, 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 que es un regalo que te quiero hacer yo. Yo le he insistido un poco porque me parece exagerado el regalo, ¿no? Son de oro, pobre, lo que les, lo que le habrá podido costar. Pero nada, la chica, nada, 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 que no, que no y que no. Total que nada, me los he puesto. Ya los voy a tener, ya de por vida. A no ser que se me pierdan y no creo que me den el palo. Si me dan el palo, bueno, voy a intentar ahí salvarlos. Como pueda, pero vamos, de momento aquí está, nos acabo de poner como gente hace un par de horas. Al principio me molestaban un poquito, ¿eh? Porque no estoy acostumbrada a llevarse el agujerito y se me va cerrando. Pero bueno, que gracias a Dios, le tengo bien, los he puesto y ala, ahí queda eso. Entonces ya habéis visto, ¿no? Yo es que os enseño todas mis cosas. Y que de verdad que gracias, Esperanza, es que eres, eres, eres la mejor, ¿eh? Pero sé que vas a ver este vídeo, ¿eh? Pero aunque seguramente lo verán antes Santi y Juanillo. No siempre están enganchados ahí en el YouTube, y sobre todo, Juanillo, bueno. Entonces, ¿no fue el que me metió en eso? Pues ahora que también aplique el colega, ¿qué cojones, hombre? Pues bueno, ¿eh? Ahora ya me marcho con la música a otra parte y en breve seguramente que vuelva. Ahora voy a ver que tengo que seguir dando mensajes. Mandando mensajes y vídeos a la gente que, bueno, que me escribe, DM, que me hace comentarios acerca de los vídeos y de las canciones y demás. Bueno, chicos, un besito. Hasta dentro de un ratito.